¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas realizar de forma sencilla un índice automático. Aquí tenemos un texto el mismo que tiene un orden, como puedes visualizar, 2, 2.1. Aquí existe hasta tres niveles y vamos a realizar el índice automático. Bien, para realizar el índice automático nos dirigimos hasta el inicio de nuestro documento. Luego nos vamos aquí a Vista y aquí en Vista tenemos esta opción que dice Esquema. Ingresamos aquí y aquí, como puedes visualizar, se muestra de esta forma. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí nos situamos. Esto forma parte de un nivel. Aquí tenemos los distintos niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y también tenemos la opción para texto independiente o el texto que no va a formar parte del índice. Aquí tenemos Introducción. Entonces, esto va a formar parte del nivel 1. Seleccionamos nivel 1. Seguimos deslizando. Aquí tenemos Resumen Ejecutivo. También nivel 1. Aquí tenemos el número 1 en Romanos. También vamos a considerar como nivel 1. Luego viene el 1.1 o 1.2. Todo eso lo vamos a considerar como nivel 2. Nivel 2, como puedes apreciar, ya va tomando forma para luego realizar nuestro índice de forma automática. Repetimos este proceso. Nuevamente nos encontramos aquí con el número 2 en Romanos y vamos a considerarlo como nivel 2. Nuevamente 2.1 y vamos a considerar nivel 2. Podemos presionar Ctrl Shift C para copiar el formato. Ctrl Shift V para pegar el formato a todos aquellos caracteres que se repiten o tienen características similares. Aquí tenemos a nivel de 3. Aquí tenemos el 2.4.1 y lo vamos a considerar como nivel 3. Ahí, nivel 3. solamente para los títulos. Nivel 1. Nuevamente el 3.1 sería nivel 2. Y así vamos repitiendo todo el proceso en nuestro documento. Una vez que hemos realizado todo el proceso indicado anteriormente, regresamos hasta la parte inicial, cerramos esta opción de la vista de esquema y ahora sí, en este campo, vamos a insertar nuestro índice automático. Hacemos clic donde queremos insertarlo y nos vamos aquí a referencias y aquí tenemos en esta primera opción tabla de contenido. Ahí nos muestra diferentes tablas de contenido. Voy a elegir esta segunda opción y como puedes visualizar, ya tenemos nuestro índice de forma automática. A partir de aquí podemos ir ajustando cada uno de los párrafos para ver que todos estén en su respectivo lugar. Por ejemplo, aquí vamos corrigiendo y después de haber corregido que todos los párrafos estén en el lugar correcto, regresamos aquí y le damos a la opción actualizar tabla. Y tenemos dos opciones, actualizar solamente los números o en todo caso actualizar toda la tabla. Esa segunda opción, si es que has agregado algún punto adicional, se va a actualizar. O en todo caso con la primera opción para que se actualice solamente los números. Doy a aceptar y se han actualizado todos los números. Y de esa forma ya estaría nuestro índice 100% terminado. Eso es todo en este presente video. No olviden suscribirse al canal, dejar su manito arriba, compartir los videos, dejar sus comentarios que pronto estaremos subiendo más contenido. Hasta pronto.